Hagamos de la familia nuestro mayor tesoro. En octubre, mes de la familia, les animamos a crear y mantener un altar familiar en sus hogares. Que este lugar sagrado sea el corazón espiritual de la familia, donde encuentren consuelo, donde agradezcan las bendiciones recibidas y crezcan juntos en el amor de Dios. El Papa Francisco ha dicho, todos ustedes cónyuges, formando su familia con la gracia de Cristo, han hecho esta elección valiente, no usar la libertad para ustedes mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a su lado. En vez de vivir como islas, se han puesto al servicio de los unos de los otros. De este modo, se vive la libertad en familia. No hay planetas o satélites que viajan cada uno en su propia órbita. La familia es el lugar del encuentro, de compartir, de salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. La familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Este es un aporte de Emisoras Buena Nueva y el Departamento de Familia del Obispado de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias!